El Instituto Veracruz de la Cultura En el cual está lleno de cariño, de amor, de música Y en el cual yo, un poquito retirado de mis compañeros Cuando ellos llegan a verme Lo primero que hacen es abrazarme y besarme Eso para mí es inmejorable Gracias, gracias a todos mis compañeros y a mis jefes Por haberme dado la oportunidad de poder tener 29 años Con mis 71 años de edad en el Instituto Gracias